No, la verdad es que yo vengo muchísimo a disfrutar, a celebrar este momento tan bonito que para nosotros es muy especial, para toda la familia, para ella también. Ella está encantada, súper agradecida y feliz. Y bueno, ya esta noche yo lo que quiero es recogerlo en su nombre y hacerle llegar el cariño que se desprende aquí y que con tanto, tanto amor ha hecho la Academia con este reconocimiento, o sea que estoy muy contenta. Y nada más, no tengo mucho más. Y oír a Celia que le cantará también, o sea, y estar todos juntos, todos juntos y celebrarlo. ¿Váis después a compartirlo, a celebrarlo con...? Ah, eso no se cuenta. Lo que hace uno ya por la noche se queda por la noche. Lo que pasa en Málaga se queda en Málaga. Sí, lo que pasa en Málaga se queda en Málaga. En Málaga, o sea, es que no ha podido ser un enclave más perfecto y más bonito. Es la ciudad que la ha visto crecer y nosotros estamos también encantados. O sea, que es bonito por partida doble. Es bonito lo mire por donde lo mires. Vamos, nosotros estamos contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!